Vemos imágenes como esta de dos amigos. Messi pide amarilla para Sesc. Y mira cómo se le escapa la risa, porque dice, estoy buscando a ver si te la enseña. Sí, bueno, efectivamente ha sido una broma, porque Kunei Kakir puede amonestarle por pedir tarjeta. Y lo ha entendido también. O sea que, bueno, de hecho un futbolista... Oye, ¿qué pedí una tarjeta para ti? Y no me he arrepentido. Hay precedentes en la historia de la competición, en la que un árbitro no entendió la broma de dos amigos... Correcto. Y terminó el central del Deportivo. Sí, sí, sí. Yo tengo información. Andrade, se queja del regalo de la boda, me parece. Muy bueno, muy amigo. Muy bien. Ellos sí. No, y el árbitro muy bien, ellos sí.